muy buenas noches señores y señores bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a inglés un gusto poderles saludar nuevamente iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta actividad disculparán en la en la clase anterior ya se nos acabó el tiempo y haga el no 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 me alcancé a despedir pero obviamente ustedes ya saben que el material correspondiente de de la clase y todo lo demás ustedes lo van a tener en su aula virtual iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la área de inglés y de forma inmediata iniciamos con esta primera etapa que es la presentación del material de en relación a la tarea tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea estamos en la asignatura de inglés unidad número siete gramática el tema número cuatro ya dando fin ingitado a esta unidad vamos a ver los adjetivos en inglés la definición orden tipos y características tienen ustedes el tipo de tarea el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones recuerden que el trabajo es individual deben leer el compendio de unidad siete tema número cuatro pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario desarrollo las siguientes actividades aquí ustedes tienen una serie de preguntas las cuales tienen que copiar en su hojita ustedes van a desarrollar su tarea y seguir marcando la que consideren ustedes respuesta correcta la primera dice cuántos tipos de sustantivos existen en inglés será ocho tres seis cinco ustedes tienen que buscar de acuerdo al material que se les ha proporcionado durante toda esta unidad es un ejemplo de sustantivo abstracto ya saben cuáles son los sustantivos abstractos cuál será de ellos será child será charles será police será imagination cuál de ellos será un sustantivo abstracto algo que no vemos pero que nos influye la siguiente dice es un ejemplo de sustantivo común table love george club cuál de ellos será un sustantivo común tenemos el siguiente tenemos es un ejemplo de sustantivo contable será william será banana será honey bread cuál de ellos será un sustantivo contable en las siguientes a continuación tienen ustedes una actividad media peculiar en la cual ustedes primero tienen que traducir y luego tienen que organizar tanto en contables y no contables en la siguiente imagen traduzca al inglés y ordene los sustantivos contables y los sustantivos incontables aquí tenemos una serie de sustantivos que se encuentran en español que es lo que ustedes tienen que hacer traducirlos al inglés tienen manzana tienen pan harina huevos jugo jitomate leche té naranja agua ustedes tienen que una una ustedes tienen que en primera instancia tienen que traducir cada uno de ellos una vez traducidos al inglés ustedes tienen que clasificarlos en contables y no contables cuáles son contables por ejemplo apple les doy el primer ejemplo de manzana manzana se traduce al inglés como apple apple será un sustantivo contable o un sustantivo no contable que dicen ustedes un sustantivo contable dicen perfecto porque yo puedo contar las las manzanas no es cierto y si yo digo agua es water a qué lado irá como sustantivo contable o como sustantivo no contable no contable le dicen buenas noches como están buenas noches no contable no es cierto porque el agua yo no puedo contar en ninguna en ninguna etapa lo mismo puede suceder con la leche lo mismo puede suceder con el té y así sucesivamente ustedes tienen primero que traducir cada uno de esos sustantivos y luego tienen que clasificarlos tanto en contables y no contables y eso es todo lo que tienen que hacer como actividad para esta última etapa recuerden que el trabajo es 100% escrito claro y ordenado deben utilizar combinaciones de colores líneas símbolos imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario la rotulación de la hoja es fundamental ustedes rotulan primerito su hojita y a continuación desarrollan su tarea desarrollan el contenido de la tarea eso es todo deben también adicionalmente leer las recomendaciones la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma estamos en la unidad número siete con el tema adjetivos en inglés definición orden tipos y características correspondientes a la semana cuatro del once de marzo del dos mil veinticuatro esta tarea permite entregas desde el once de marzo la fecha límite de entregas del treinta y uno de marzo y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el cinco de abril así que sigan presentando todas las actividades correspondientes por favor una vez que sea explicado el desarrollo y el contenido de esta tarea iniciamos de forma inmediata el contenido de nuestro material de apoyo vamos a ir explicando cuáles son las características fundamentales que obviamente tenemos a continuación en español quién se recuerda cuál es y me imagino que lenguaje ustedes ya les debieran haber dado que entienden o cuál es el concepto de adjetivo que ser un adjetivo o qué hará un adjetivo califica calice califica perfecto califica a quién califica al sustantivo sustantivo exacto califica al sustantivo yo puedo decir niño alto puede decir niña hermosa podemos decir igual mujer hermosa puedo decir casa nueva auto viejo zapatos sucio que se yo miles de cosas que puedo utilizar utilizo un adjetivo para determinar para describir en qué condiciones se encuentra el sustantivo eso es lo que hace un adjetivo lo mismo sucede en inglés no hay ningún cambio lo único que vamos a ver cuáles son las características fundamentales dentro del idioma en cuanto a los adjetivos en inglés nosotros vamos a ver en esta clase la definición el orden los tipos y las características los adjetivos son aquí mismo lo dice son aquellas palabras que utilizamos para modificar o acompañar al nombre o al sustantivo en general se usan para describir ampliar complementar o cuantificar el nombre en la oración son palabras que nombran o indican cualidades rasgos y propiedades de los nombres sustantivos a los que acompañan en este sentido palabras que describen objetos ideas y personas eso es un adjetivo por ejemplo aquí tenemos una serie de ejemplos y nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos después de la coma constituye una oración por ejemplo aquí tenemos de tall men a happy girl a dark street a spanish woman de red bull a hot winter de glass table entonces aquí nosotros vamos a ver cómo se encuentra una de las principales reglas de en el inglés es que los adjetivos se encuentran antes de un sustantivo y nosotros tenemos que ir primeramente analizando estas pequeñas oraciones cómo se encuentran establecido de tal manera que yo voy a iniciar por este de quién se recuerda que es que qué estructura gramatical será este de será un artículo será un adjetivo será un sustantivo que ser ese de artículo le dicen la los exacto el artículo de corresponde a la traducción al español de él la los y las no es cierto entonces tenemos en primera instancia tenemos un artículo luego tenemos tall que será tall de acuerdo a la regla gramatical correcto es un adjetivo porque estoy diciendo alto solo y por último tenemos un sustantivo man en este caso es hombre es men correcto de troll men que dice el hombre alto ahora el momento de traducir al español nosotros el momento en eso en esta parte tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros escribimos primero tenemos el adjetivo y luego tenemos el sustantivo pero el momento de traducirle nosotros es al revés nosotros primero tenemos que poner el sustantivo y luego tenemos que poner el adjetivo en este caso yo digo el hombre alto entonces prácticamente va de a de adelante hacia atrás solo el momento de traducirlo si nosotros vemos de tall men traducido tal y como está ahí diría el el alto hombre pero si obviamente yo obviamente de acuerdo a la regla gramatical que es lo que dice que el momento de traducir al español se lee de hacia de atrás perdón si de adelante hacia atrás entonces en ese sentido digo de que corresponde a él luego me voy men que es hombre y luego al adjetivo alto el hombre alto de esa manera se traduce vamos al siguiente recordemos que este tipo de adjetivo este es un adjetivo perdón adjetivo este es un artículo definido ese es un artículo definido porque porque yo sé de quién estoy hablando recordemos que en inglés hay dos tipos de adjetivos hay el adjetivo de definir perdón el artículo definido y el artículo indefinido el artículo definido solo tiene una forma que es de lo que la compañera me ayudó a traducir que es el la los las pero hay un artículo indefinido también en inglés que contiene dos formas que es a y que es an este artículo indefinido se usa cuando yo no determino de quién estoy hablando y corresponden a la traducción del español de uno una una que una característica fundamental solo como recuerdo de la utilización de la que del artículo indefinido es que el sustantivo al cual va a acompañar tiene que estar en singular no puede estar pluralizado no obstante con el artículo de definido que es de ahí si puede estar en sustantivo tanto en singular como en plural pero con el indefinido a y a sólo tiene que estar en singular es una de las características como regla gramatical que a ustedes no se les debe olvidar en este sentido a happy girl tenemos igual en este caso tenemos a que corresponde a un artículo qué tipo de artículo artículo indefinido luego tenemos happy en este caso happy es feliz y corresponde a un adjetivo y tenemos girl en este caso es un sustantivo en este caso es un sustantivo común y por ende no defino de qué tipo de chica o mujer estoy hablando a happy girl una mujer feliz eso se traduce vamos a la siguiente tenemos igual en primera instancia tenemos un artículo indefinido porque se utiliza a porque ya vamos a ver hay una una característica porque obviamente dentro de los artículos indefinidos tenemos dos utilizados dos formas tenemos el a la solita y también tenemos a cada una tiene una una utilización dentro de las reglas gramaticales bueno en este caso tenemos el artículo a luego tenemos dark dark corresponde y si nosotros si ustedes se acuerdan en función de los colores se acuerdan que para decir un color intenso yo decía dark para decir un color suave un color claro yo decía light entonces cuando yo digo dark es algo oscuro es algo intenso ese es un adjetivo y tenemos street street también estamos hablando con un sustantivo común que corresponde a una calle por lo tanto dice a dark street una calle oscura eso significa la siguiente tenemos igual a spanish woman tenemos un artículo en este caso el artículo indefinido tenemos spanish que determina la nacionalidad de una persona en este caso woman de una mujer eso es el sustantivo de esa manera están estructurados tenemos a spanish woman una mujer española se traduce tenemos el siguiente de red ball tenemos igual tenemos el artículo definido en este caso tenemos de tenemos el adjetivo red obviamente que está determinando un color y obviamente tenemos el objeto ball en este caso es una pelota de red ball la pelota roja es lo que dice a cold winter tenemos un artículo indefinido tenemos el adjetivo en este caso cold que es frío cold frío y tenemos winter winter en este caso que es invierno nosotros habíamos visto las estaciones del año entonces a cold winter un invierno frío dice y tenemos por último la siguiente de glass table ustedes tienen que tener cuidado con esta palabra glass y con muchos sustantivos en general dependiendo de la ubicación de la dentro de la oración o de la plaza que vayan a ubicar este tipo de sustantivos pueden cambiar en función a su significado en este caso glass ustedes saben significa vaso pero en este caso glass aquí por el contexto de la oración significa vidrio o cristal por lo tanto tenemos en primera instancia tenemos de un artículo definido luego tenemos glass que es la descripción de la del material que está construido en este caso glass es vidrio o cristal y por último tenemos table que es mesa por lo tanto dice la mesa de vidrio la mesa de cristal ahí nosotros podemos ver si ustedes pueden ver todo lo que está en verde todo lo que está en color red prácticamente corresponden a qué corresponden a los adjetivos y lo que se encuentra en color blue en color azul corresponden a los sustantivos una de las reglas gramaticales dice que el adjetivo tiene que estar antes del sustantivo que lo va a calificar esa es una regla gramatical una característica fundamental de la utilización de los adjetivos entonces aquí en estos ejemplos nosotros tenemos los siguientes adjetivos tenemos sol tenemos happy tenemos dark spanish red cold y glass esos son los adjetivos que nosotros hemos utilizado en estas oraciones que tenemos como ejemplos cuáles son las características de los adjetivos en inglés anteceden al sustentivo en la mayoría de los casos como les había mencionado todos los adjetivos anteceden o se colocan antes de los sustantivos en la mayoría de los casos donde se les vaya a utilizar por ejemplo tenemos de la latest update tenemos an important information my grandma loves reading entonces aquí nosotros tanto las test como adjetivo está antes del sustantivo update important de importante tenemos antes de information de información my como adjetivo posesivo está antes de el sustantivo grandma en este caso es abuela no es cierto grandma nosotros ya habíamos visto de family tree que habíamos visto a los integrantes de la familia y este grandma y ustedes ya les debe ser conocido esta determinación esta estructura gramatical entonces la mayoría de los adjetivos ya saben se colocan antes de los sustantivos otra de las características que podemos ver un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando se usa para describir otro nombre ojo un sustantivo es y ya más adelante vamos a ver los procesos de sustantivación cómo se construyen cada uno de estos a partir de un adjetivo a partir de un verbo cómo se pueden construir también sustantivos entonces en este caso un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando cuando se usa para describir a otro nombre por ejemplo de leather purse de leather purse a department store entonces estaba ahí hablando de un departamento de tía de de tiendas de police office la oficina de policía entonces ahí obviamente este estos sustantivos tienen la función de adjetivos tanto leather department y police son sustantivos pero obviamente como están seguidos de otro sustantivo tienen la función de adjetivos los primeros sigue siendo adelante el sustantivo que está adelante primero que se va a tener la función de adjetivo hacia el segundo es la característica fundamental son invariables en género y en número ellos no se pluralizan obviamente no se pueden hablar se pueden pluralizar que se pluraliza los sustantivos ellos se quedan tal y como están por ejemplo she has funny friends si ustedes ven funny es divertido a quien están hablando friends entonces dice ellas son amigas divertidas entonces que es lo que se pluraliza el sustantivo ese es el que se pluraliza al final tenemos la letra s que le da la característica de pluralización entonces con este his prácticamente nosotros estamos determinando el género en este caso de granma del abuelo igual aquí estamos hablando de dos flores ambos son adjetivos no se no se pluralizan no estamos hablando de género no sabemos prácticamente si habla de masculino o femenino hasta cuando se utiliza el sustantivo flores flowers ahí nosotros sabemos flores pertenecen al género femenino y también está pluralizado porque tiene ese al final y obviamente está hablando de varias en este caso de varios objetos de varias de varias flores entonces ahí nosotros podemos aplicar son invariables en cuanto a género y no mantienen su forma para subrayar o reforzar el significado de un adjetivo utilizamos también very really delante del adjetivo que queremos enfatizar es casi prácticamente como los cuando nosotros queremos decir está hirviendo por ejemplo ese hirviendo le da un énfasis de mayor intensidad no cierto a un objeto que está caliente entonces pero para nosotros poder determinar en inglés utilizamos la determinación puede ser en primera instancia very o también puede ser really cualquiera de los dos determinaciones permiten obviamente darle al adjetivo un énfasis mayor de lo normal por ejemplo this is very hot potato dice las papas estaban muy calientes aquí tenemos este very que obviamente determina como más o más intenso entonces ahí tenemos la utilización o también dos are some really hot potatoes entonces igual este really si se traduce como realmente entonces está realmente caliente dice las papas es donde el very well es mucho está muy muy caliente ahí nosotros podemos utilizar estas dos determinaciones para que el adjetivo tenga una intensidad mucho más fuerte tenga uno mucho más intenso puede ser con hot que es caliente con cold que es frío y así sucesivamente con cualquiera de los eventos se puede determinar con cualquiera de los adjetivos se puede utilizar tanto very o really para dar una mayor determinación un mayor énfasis en cuanto a las excepciones a tener en cuenta vamos a ver las siguientes los adjetivos pueden ir después de verbos también de estado o de una sensación por ejemplo los verbos después del verbo to be del verbo to feel y del verbo to smell dentro de otros to be ya saben que significa ser o estar tiene esas dos determinaciones to feel tiene sólo una traducción que es sentir y to smell significa oler o apercibir en este caso dice que los adjetivos pueden ir después de los verbos ya no van antes como es en el caso de los sustantivos sino van después de los verbos por ejemplo tenemos i feel good this morning in thing i'll go to raining entonces aquí tenemos i feel obviamente tenemos el verbo y luego tenemos el adjetivo good de bueno entonces ahí nosotros podemos observar la correcta utilización you look en este caso look también es un verbo y obviamente el adjetivo va después de la utilización del verbo entonces tenemos are we some are you on a did entonces en este caso es una question es una pregunta entonces ahí nosotros igual estamos utilizando un adjetivo obviamente los adjetivos también se pueden ubicar hasta el final de las oraciones obviamente que concuerden con la utilización con la regla gramatical en cuanto a la utilización de los adjetivos y de la utilización de la ubicación del verbo en este caso nosotros tenemos el verbo primero tenemos she she is que corresponde a she perdón a his que significa el es his y luego tenemos el adjetivo sick entonces de esa manera está correctamente ubicado tenemos la siguiente italia is beautiful tenemos primero el verbo is que es el verbo ser o estar el verbo to be ser o estar y luego tenemos el adjetivo beautiful que es hermoso tenemos al siguiente i don't think she sums needs at home igual tenemos primero tenemos she seems como la utilización del verbo y luego tenemos el adjetivo tenemos you look tired te veo cansado de esta oración esta se traduce la oración you look tired tenemos you look en este caso look es el verbo que obviamente el verbo de pero una de las características del verbo primero es conjugable y luego obviamente determina la acción que en caso va a recibir el el sustantivo o el adjetivo en este caso el adjetivo que se traduce como tired cansado the night because dark dice la noche de porque es oscura la noche porque es oscura prácticamente es como una pregunta o como una exclamación entonces aquí tenemos the night become dark entonces tenemos la utilización de dark al final de la oración como adjetivo en algunas expresiones del adjetivo puede aparecer después del nombre por ejemplo the princess royal is visited oxford today obviamente se aplica la determinación en algunas expresiones el adjetivo puede aparecer después del nombre entonces aquí nosotros obviamente tenemos la la determinación del nombre en este caso de quién de dónde van a visitar tenemos el lugar oxford como nombre entonces aquí dice the prince royal es la determinación en este caso el adjetivo the president elect may dispatch last night también igual tenemos el adjetivo determinado tenemos subrayado cómo se lo ubica dentro de estas oraciones que cumplen las expresiones de adjetivo después de un nombre y tenemos la última que dice he revised a count martial the following week entonces tenemos the court martial entonces la corte marcial obviamente que se traduce obviamente como adjetivo está después de el nombre entonces aquí tienen la determinación ciertos adjetivos como involved present y concerned pueden colocarse antes o después del nombre al que van a modificar eso quiere decir que estas determinaciones o estos adjetivos involved present y concerned pueden ir tanto antes o como después de un sustantivo pero su significado será diferente va a variar y eso ustedes tienen que tener mucho cuidado porque dependiendo y no sólo eso sucede con los con el adjetivo eso puede suceder con un verbo puede ser con un sustantivo el momento de que cambia de posición obviamente también cambia el significado y aquí tenemos las los siguientes ejemplos tenemos la primera que dice i want to see the people involved quisiera ver las personas implicadas es lo que lo que dice en este caso el adjetivo involved se traduce como implicadas implicadas entonces aquí tenemos la determinación y obviamente la ubicación si ustedes pueden observar people es el sustantivo y people está antes del adjetivo y por ende cambia el sustantivo cambia el significado del momento de la traducción pero si yo le digo o le ubico de la siguiente forma it was a involved discussion la discusión ha sido detallada y compleja entonces aquí prácticamente cambia este la el significado de involved obviamente se traduce como detallada involved entonces siempre hay que tener esa parte cuidado en cuanto a la ubicación a la posición que mantienen las palabras dentro de la oración la siguiente oración dice he is a list of the people present and the meeting aquí está dice la lista de las personas presentes en la reunión en este caso present es el adjetivo en este caso este adjetivo está antes del sustantivo tal cual está calificando people entonces ahí nosotros podemos observar dice aquí está la lista de las personas presentes en la reunión pero si este present yo le pongo mucho más adelante de la oración por ejemplo dice the presence situation is not sustanciable dice la situación actual no es sostenible entonces el el la traducción de present prácticamente se traduce como obviamente en una situación como un evento entonces cambia totalmente en la traducción en función de la posición tenemos la siguiente I need to see the man concerned with this accusation dice necesito ver al hombre al que se refiere esta acusación entonces aquí obviamente a él el 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 adjetivo concernet obviamente se determina o se clasifica o se traduce como eh concernien entonces ahí obviamente está la ubicación pero si yo que le cambio de posición le pongo al principio de de concernet padre con decir me today dice un padre inquieto me ha venido a ver hoy concernet prácticamente se transforma en un verbo de movimiento en un adjetivo de movimiento entonces en este caso obviamente determina el movimiento dice a venir al a llegar entonces obviamente cambia la situación cambia la descripción en cuanto a la posición eso ustedes tienen que tener mucho cuidado eso es una de las reglas obviamente las decepciones de reglas que tienen en función de la utilización de los adjetivos el orden de los adjetivos en inglés aquí nosotros tenemos a continuación cuál es el orden correcto de los de los adjetivos en inglés sabías que los adjetivos en inglés tienen un orden determinado toma nota y te expresas como si fueras del mismo Buckingham Palace vamos a ver cuál es la ubicación la ubicación el orden correcto de los adjetivos en inglés es el siguiente el primer primer instancia los de cuantificación quantity en segunda instancia quantity más opinión eso sí cuantificación y opinión en tercera seis dimensiones en cuarta posición age edades en quinta posición shapes ideas características en sexto color colores en séptimo nationality nacionalidades y en octava posición material los materiales las estructuras esa es la ubicación correcta que deben utilizar en cada una de las oraciones o de dentro de las reglas gramaticales la utilización o el orden correcto de los adjetivos en primera instancia quantity en segunda quantity and opinion en tercera size for a five shape six color seven nationality a material esa es la posición así podemos tener una idea más estructural de cómo utilizar en cuanto a los tipos de adjetivos en inglés los tipos de adjetivos que nosotros tenemos en inglés son los siguientes el primero son adjetivos calificativos o cual cualitativos por ejemplo good bueno bad malo this bad blonde caring stubborn smart adjetivos cuantitativos o de cantidad one some any many little few much and out y cada uno de ellos nosotros debemos de ir viendo a un poco más en los siguientes temas en las siguientes unidades que nosotros tenemos todavía que ver dentro del área de inglés ahí nosotros vamos a ver cada uno de estos adjetivos cómo funcionan y cuáles son las reglas gramaticales los adjetivos demostrativos dis das des y dos que son este esta estos de estas este se utiliza más tan bastante dentro del área de inglés adjetivos demostrativos dis das des y dos adjetivos distributivos que distribuyen each every eight neither adjetivos interrogativos que no son otra cosa que los questions que también hemos de ver más adelante para hacer preguntas ya no cerradas estos prácticamente para responder a estos adjetivos interrogativos que utiliza preguntas abiertas utilizando la terminación because porque por ejemplo yo le digo en español hoy llegué tarde a clases porque no alcancé al bus ese porque obviamente se traduce al inglés como because porque entonces le damos dentro de la oración prácticamente la respuesta es una oración compuesta le damos la acción que desarrollamos y la razón por qué desarrollamos esa acción esas las oraciones compuestas entonces aquí tenemos los adjetivos interrogativos que son was watch which where why who ahí tienen los adjetivos interrogativos los siguientes son los adjetivos numéricos o numerales que son todos los números tanto los números cardinales y los números ordinales los números ordinales one two three four five six seven hasta el infinito y los números ordinales los que indican orden tenemos first primero second segundo tercero cuarto y así sucesivamente dentro de ellos cal y double también dentro de estas características y por último tenemos los adjetivos posesivos facilito y aquí hay aquí hay que también tener muy en cuenta hay que tener muy en cuenta los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos también hemos de ver de esta esta parte dentro de las estructuras gramaticales a futuro en las siguientes clases los adjetivos posesivos determinan igual posesión los pronombres posesivos igual determinan posesión de un objeto entonces pero hay que saber cuándo utilizar el uno y cuándo utilizar el otro los adjetivos posesivos son my this day your own esos son los adjetivos posesivos igual los pronombres posesivos son un poco más y obviamente determinan una posición específica dentro de la oración gramatical esos son los adjetivos que nosotros hemos visto la clasificación los siete adjetivos que nosotros vamos a ver ya en las siguientes clases debemos ir desglosando hemos viviendo con ejemplos oraciones cada una de las actividades cómo se los va utilizando entonces en primera instancia nosotros hemos hecho una introducción en cuanto a los adjetivos en inglés la definición el orden los tipos y características de cada uno de ellos cómo se los utiliza cuáles son las características fundamentales determinadas reglas gramaticales lamentablemente el tiempo es bastante cortito no hemos podido alcanzar un poco más de solidificación en cuanto a la definición a la conceptualización a los tipos y características pero en las siguientes clases nos hemos de dar un pequeño salto para ir indicando para ir fortaleciendo estos conocimientos obviamente que nos van a servir de mucho dentro del área de inglés para poder identificar y en función de ellos también nosotros ya vamos a poder de cierta manera identificarlos y también traducirlos cada uno de ellos no es complicado no es difícil de esta manera prácticamente queda explicado el tema correspondiente al área de inglés tienen toda la información pertinente para desarrollar su tarea el tema explicado en relación al material de apoyo y recuerden que esta clase igual en contados minutos más ya se les subirá a su aula virtual para que ustedes de pronto puedan volver a revisar volver a repetir la clase y puedan fortalecer sus conocimientos de esta manera señores y señores llegamos a la parte final de la presente clase ha sido un gusto haber podido trabajar con cada uno de ustedes en esta clase me despido de todos ustedes no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana gracias una linda noche licenciado buenas noches gracias por ver el día de mañana gracias por ver el día de mañana